Suiza registra su mayor caída en la inflación desde 1959 a causa de la continua bajada de los precios energéticos y su fuerte moneda. Los precios al consumo elbético se situaron en el 1,4% negativo en agosto a ritmo anual después de perder otras dos décimas respecto a julio. La caída de los precios empezó a finales de 2014 aunque se acentuó en enero pasado cuando el banco central del país decidió abandonar el umbral máximo al que se dejaba fluctuar el franco suizo respecto al euro. A partir de ese momento la divisa se apreció de forma considerable y los productos de importación pasaron a ser mucho más baratos. Sin embargo los economistas no te ven por una espiral deflacionista porque esto no ha afectado los precios internos que se mantienen estables. Actualmente el banco central ya tiene su tipo de interés en un negativo 0,75% para evitar una mayor revalorización del franco.